hoy 12 de marzo celebramos a san abraham patriarca la historia de abraham se encuentra en el primer libro de la biblia el libro del génesis con abraham fundó dios en el mundo la verdadera religión primer sacrificio vivía en la ciudad de ur cerca de los ríos tigres y ófrates cuando dios le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra que era muy fértil y de su hermosa ciudad e irse a un país desconocido y desierto lejos de familiares y amigos abraham aceptó este sacrificio y dios en pago le prometió que sus descendientes poseerían por siempre aquel país segundo sacrificio abraham deseaba tener un hijo que prolongara su familia y dios permitió que su esposa fuera estéril y que a la edad de 90 años abraham todavía no lograra tener un hijo que tanto deseaba sin embargo nuestro señor le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar y abraham creyó en este promesa de dios y esta fe le fue apreciada y recompensada tercer sacrificio dios se le aparece en forma de viajero peregrino acompañado de dos ángeles disfrazados y abraham los atiende maravillosamente bien dios le promete que dentro de un año tendrá un hijo sara la esposa que está oyendo detrás de una cortina se ríe de esta promesa porque le parece imposible ya que ellos dos son muy viejos dios manda que al niño le pongan por nombre isaac que significa el hijo de la sonrisa y cuando el jovencito tiene 12 años dios pide a abraham que vaya a un monte y le ofrezca el hijo en sacrificio abraham acepta esto que le cuesta muchísimo y cuando ya va a matar a isaac un ángel le detiene la mano y oye una voz del cielo que le dice he visto cuán grande es tu generosidad ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo y luego veo un venado enredado entre unas matas de espinas y le ofrecen sacrificio a dios abraham y el diezmo los enemigos atacaron la ciudad donde vivía lot el sobrino de abraham llevándose a todos prisioneros entonces el patriarca reunió a sus obreros y atacó por sorpresa a los enemigos y libertó a todos los cautivos en acción de gracias llevó a melquisedec sacerdote de jerusalén la décima parte de todo lo que había conseguido desde entonces quedó la costumbre de dar para dios y para los pobres el diezmo o sea la décima parte de lo que cada uno gana la destrucción de sodoma nuestro señor le comunicó a su amigo abraham que iba a destruir a sodoma porque en esa ciudad se cometían pecado de homosexualidad abraham le rogó a dios que no la destruyera si había allí siquiera diez personas buenas pero como no la sabía cayó una lluvia de fuego y los mató a todos solo se salvó lot por ser el sobrino de abraham pero la mujer de lot desobedió las órdenes de los ángeles al salir de la ciudad se puso a mirar hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal abraham fue padre de isaac del cual nacieron esaú y jacob los hijos de jacob se llamaban los doce patriarcas de las cuales se formó el pueblo de israel dios le cambió el nombre de abraham que significa padre por el nombre de abraham que significa padre de muchos la santa biblia alaba abraham porque creyó contra toda esperanza y nunca dudó de que dios si cumple lo que promete aunque parezca imposible santo patriarca abraham pídele a dios que nos conceda una fe tan grande como la tuya y el perseverar fieles a nuestra religión hasta la muerte